¡Ven con nosotros a la cárcel! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a la cárcel! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a la cárcel! ¡Ven con nosotros a la cárcel! ¡Ven con nosotros a la cárcel! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a la cárcel! 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 ¡Ven con nosotros a la cár Ustedes han visto que los servidores en este congreso tienen estas camisetas amarillas con el nombre de un profeta. El nombre de un profeta. ¿Cuál es ese nombre? Eliseo. Eliseo es un profeta muy grande del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento de nuestra Biblia es el hombre al que Dios le concedió realizar más milagros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora en esta predicación? Vamos a recordar quiénes son los profetas y por qué son importantes. Número uno. Vamos a recordar por qué es importante el manto que el profeta Eliseo recibió de otro gran profeta, Elías. Y en tercer lugar, vamos a contar cómo el ejemplo de Eliseo es un ejemplo para nuestro tiempo. porque cuando nosotros fuimos bautizados cada uno de nosotros recibió la misión de Cristo sacerdote, profeta y rey. y cada uno de nosotros por el bautismo está llamado a llevar una vida sacerdotal una vida profética y una vida de hijo del rey esa es nuestra dignidad de bautizados. Entonces, primero vamos a ver quiénes eran los profetas. Muchas personas asocian la palabra profeta con el que sabe el futuro o adivina el futuro. Esa es una manera de ver las cosas pero no es lo más importante La primera persona a la que la Biblia le aplica el nombre de profeta es a Moisés Increíble Y la vida de Moisés nos muestra los rasgos esenciales de un profeta Por ejemplo la Biblia nos dice en el libro del Éxodo que Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo un lenguaje cara a cara la cercanía y la amistad con Dios son la primera característica de un profeta Segundo Moisés fue el instrumento de Dios para hacer la primera gran alianza junto al monte Sinaí Y luego los profetas después de Moisés empezando por Samuel y siguiendo por todos los grandes profetas que tiene la Biblia fueron defensores custodios de la alianza con Dios amigos de Dios defensores de la alianza vamos a ver cuatro características algunos pocos de ustedes las están escribiendo otros gozan de una memoria prodigiosa no tienen que escribir cuatro características de los profetas primera amigos de Dios segunda defensores de la alianza tercera hombres con ojos nuevos ojos capaces de leer leer lo que está sucediendo en el mundo es un fruto de la primera característica el que se vuelve verdadero amigo de Dios va tomando cada vez más la mirada de Dios ver las cosas con los ojos de Dios ver las cosas desde el ángulo de la gloria de Dios por eso los profetas son personas que viven intensamente en su tiempo pero lo leen el tiempo hay que leerlo lo que está sucediendo en el mundo por algo Jesús decía ustedes saben darse cuenta de cómo va a cambiar el clima pero no leen los signos de los tiempos el profeta es el hombre que sabe leer los signos de los tiempos sabe darse cuenta de lo que está sucediendo esa es la tercera característica y por consiguiente cuarta y última característica el profeta es el que muestra una ruta Jesús en el evangelio en alguna oportunidad dice que le duele el pueblo le duele su pueblo su gente porque están como ovejas sin pastor el profeta que lee las cosas de parte de Dios también habla con libertad con verdad y con autoridad mostrando la ruta lo que hace falta lo que es necesario muestra el camino atención a esas tres palabras que son propias del servicio de los profetas el profeta habla con verdad con libertad y con autoridad por eso los profetas hablaban a todo el mundo al pueblo en su conjunto a los sacerdotes a los reyes e incluso a los falsos profetas para denunciarlos el profeta habla con verdad porque tienen los ojos puestos en Dios en el plan de Dios en la gloria de Dios habla con verdad habla también con libertad no se acobardan en los poderes de este mundo y habla también con autoridad porque su palabra no es una simple opinión por eso muchas veces utilizan esta frase oráculo del Señor una frase que significa no lo estoy diciendo yo esto viene de parte de Dios entonces cuáles son las cuatro características del profeta la repito para quienes están tomando sus apuntes especialmente los demás sin embargo pueden quedarse aquí no tienen que irse pueden quedarse cuatro características primera son los grandes amigos de Dios y esa amistad se muestra en que le gastan tiempo a Dios cuando uno está con un buen amigo cuando uno está con una buena amiga uno no mira el reloj uno no mide el tiempo el muchacho que está con su enamorada con su novia no le importa el reloj hay una canción muy vieja que dice reloj no marques las horas el amigo de Dios el profeta el amigo de Dios no mide el tiempo cuando se acerca al Dios eterno escriba esa frase que le conviene el verdadero amigo de Dios no mide el tiempo cuando está con el Dios eterno y por eso los profetas son grandes contemplativos gente como Moisés que se subió a la montaña se le olvidó comer se le olvidó beber cuarenta días enamorado extasiado sumergido en el misterio en el amor de Dios los profetas son los grandes amigos de Dios segundo los profetas son los testigos y custodios de la alianza porque la alianza es el sello del amor de Dios con nosotros la alianza es el lazo de su ternura de su cuidado de su bondad el profeta defiende ese lazo de amor no lo quiere ver romper por eso lo defiende pero sus palabras no siempre son bien recibidas porque la alianza que es un lazo de amor implica lo que dice el libro levítico seréis santos porque yo el señor nuestro Dios soy santo por eso el profeta tiene como primer propósito cuidar la gloria de su amor que es Dios de su amigo que es Dios y por eso quiere que el pueblo sea santo eso quiere decir dejar la idolatría dejar la indiferencia dejar el pecado pero muchos de nosotros hemos vivido apegados a nuestros pecados y por eso el profeta es una persona que entrará en conflicto con mucha gente no porque le guste pelear el profeta el profeta Jeremías por ejemplo decía ay de mi ni les he prestado ni me han prestado pero todo el mundo pelea conmigo el profeta no es un peleonero no es que le guste pelear es que defiende la alianza defiende el lazo de amor y de santidad un ejemplo muy impresionante es el de Juan Bautista que fue un gran profeta dicho por el mismo Cristo Juan Bautista habló con verdad con libertad y con autoridad y a quien le habló a todo el mundo en aquella época fungía como rey un hombre llamado Herodes y Herodes gustaba de su cuñada llamada Herodías era la esposa de su hermano Filipo y Herodías era una mujer ambiciosa siendo Filipo también rey pero Herodías quería ser reina donde reinaba Herodes porque donde reinaba Herodes que era Jerusalén Judea estaba la capital estaba lo importante y ella era ambiciosa y ella no quería quedarse como esposa de un reyesito quería ser esposa del rey más grande entre la lujuria de Herodes y la ambición de Herodías se produjo el adulterio Herodes le quitó la esposa a su propio hermano y empezó a vivir con ella y era el rey el rey de Judea Juan Juan Bautista verdadero profeta le decía abiertamente a Herodes no te está permitido vivir con la mujer de tu hermana eso le ganó el odio de esa mujer ambiciosa eso le ganó la cárcel y un día en la cárcel fue decapitado muchos profetas fueron torturados muchos profetas fueron asesinados el profeta defiende los intereses de Dios luego hemos dicho que el profeta lee los siglos de los tiempos al comienzo del libro de un profeta llamado Joel tenemos unas palabras muy interesantes porque Joel le dice a la gente reflexionar en vuestra situación ya Joel se había dado cuenta de algo que nadie más había visto la gente lo único que veía era que había habido una plaga de langostas con la devastación y el hambre que eso trae Joel tenía una mirada más profunda una mirada profunda y su mirada profunda le ayudaba a descubrir esto no es solo un problema de langostas esto no es solo un problema de hambre aquí hay un mensaje de Dios Joel tenía ojos para darse cuenta aquí hay un mensaje de Dios ese es el profeta mira las cosas desde Dios tercera característica lee los signos de los tiempos pero todo ¿por qué? porque ha estudiado mucho no no es lo principal hubo profetas de muchísima cultura como Isaías todos los estudiosos dicen que la lengua hebrea de Isaías es la más bella de toda la Biblia Isaías estaba al nivel de un gran escritor de un gran literato y hubo otros profetas campesinos como amor que cultivaba hijos no somos muchos estudios no es el amor apasionado por Dios la cuarta característica es que los profetas hablan muestran el camino y repito otra vez esas tres palabras con verdad con libertad con libertad y con autoridad respondieron como 25 personas eso me da dolor pero no me desanimo todavía es que estas tres palabras son claves para nosotros los sacerdotes para mis hermanas religiosas que veo varias y me alegran siempre tanto para tantos laicos comprometidos para los padres de familia al final de la predicación se van a dar cuenta porque son tan importantes las tres palabras por favor no aflijan mi corazón digan las tres palabras son con con y con eso sí con verdad con libertad y con autoridad así es como tiene que predicar el sacerdote así es como tiene que hacer su misión la religiosa así son los amigos de Dios hombres y mujeres en mi caso hay una mujer una dominica consagrada del siglo catorce santa catalina de siena que realmente es el ejemplo de una mujer llena de un carisma de promesía que impresionante esta muchacha y la llamo muchacha porque murió muy joven pero cuando estaba en sus veintes en los veintitantos años de edad hablaba con verdad con libertad y con autoridad ¿a quién? al papa a los cardenales a los obispos a los frailes a los monjes a los matrimonios a los jóvenes las tres palabras a ver ahora me van a responder por favor solamente los varones las tres palabras atención varones las tres palabras que identifican el ministerio de los profetas son ahora por favor las mujeres sin humillar las tres palabras del profeta mujeres bendito sea Dios hemos terminado la primera parte de la predicación hemos recordado que son los profetas y nos vamos dando cuenta que los profetas son bien importantes en la Biblia y son bien necesarias en nuestro tiempo en el capítulo número catorce de la primera carta a los corintios el apóstol San Pablo les dice a esta comunidad que era súper carismática les dice por encima del don de lenguas que era algo que tenía gran impacto y gran fascinación entre los corintios por encima del don de lenguas está el don de profecía y a que se refería San Pablo a esto que hemos dicho amigos íntimos de Dios que defienden la alianza en nuestro caso dicho sea de paso la alianza que defendemos está en la sangre del Señor porque en la misa se dice tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre es de la alianza nueva y eterna defender la alianza es defender la sangre de Cristo por eso los cardenales se visten de rojo escarlata sabes que significa el rojo de ellos que están dispuestos a derramar su sangre por Cristo y por el Evangelio pasemos a la segunda parte de nuestra predicación la segunda parte es sobre Eliseo y el manto el famoso manto que era el manto en aquel tiempo la gente se vestía pues aparte de la ropa propiamente interior utilizaban una túnica como esto que yo tengo una túnica si estaban en la casa descansando no utilizaban cinto o cinturón cuando iban a trabajar se ceñían por eso hay una expresión que aparece varias veces en la Biblia ciñete los lomos eso significa llegó la hora de trabajar llegó la hora de batallar de luchar y encima de la túnica especialmente para dormir utilizaban el manto el manto era la ropa de protección el manto era el vestido más externo que utilizaba la gente el manto era como la expresión social de la identidad personal esa es la lectura simbólica hermenéutica de lo que es el manto repito esa frase el manto era la expresión social de la identidad personal en nuestro tiempo nosotros cambiamos mucho de ropa por muchas razones sobre todo de higiene en aquellos tiempos bíblicos mucha gente tenía un solo manto y ese manto era como la expresión externa social de su identidad por eso leemos en la ley de Moisés no le quite su manto al pobre no tiene otra cosa para cubrirse porque el manto servía como de impermeable a veces servía para cubrirse del sol y por la noche servía de cobija especialmente para los pobres el liceo fue llamado por un gran profeta llamado elías elías cuya historia es fascinante es el gran profeta de la fidelidad de dios y de la fidelidad a dios un día elías que era un profeta más bien solitario pasó junto a el liceo el liceo era de una familia rica tenía muchas yuntas de bueyes y por consiguiente campos para cultivar elías pasó cerca de el liceo y lo envolvió en su manto esta es una expresión usted se da cuenta por lo que hemos explicado del manto esta es una expresión de particular cariño cercanía es una expresión de adopción porque un papá si va si va por el campo en aquellos tiempos va con sus niños pequeños los niños no usaban manto si empieza a lloviznar el papá envuelve a los hijos en el manto el manto es una prolongación del cariño del afecto de la protección es una manera de decir tú eres de los míos elías le tendió el manto a el liceo el liceo entendió el mensaje y aunque era un hombre que tenía de todo porque era de una familia muy rica lo dejó todo para hacerse discípulo de elías esa es la primera escena del manto el manto de elías que envuelve que abraza a el liceo el liceo entiende el mensaje y se hace discípulo de elías segunda escena elías va con el liceo y llegan a las orillas del río Jordán el mismo río que había sido atravesado por Josué y el pueblo de Dios cuando llegaron a la tierra prometida pero ahora elías está saliendo de esa tierra y llega a la orilla del río que hace elías acompañado de su fiel discípulo el liceo lo que hace elías es que se quita el manto lo enrolla y con el manto enrollado golpea las aguas del río y las aguas se separan y elías pasa junto a el liceo elías le dice a el liceo despidámonos ya me voy ya me voy y el liceo le dice yo no me voy a separar de ti y el liceo cruza junto con elías a través de las aguas abiertas separadas del río cordón llega al otro lugar llega a la otra orilla y allá en la otra orilla mientras están conversando algo extraordinario sucede una luz que viene del cielo un carro de fuego que se aproxima y el carro de fuego recoge a elías y el liceo le grita a elías y le dice tú eres el que dirige a israel tú eres el que lleva el carruaje de israel la expresión que utiliza es carro y abriga abriga es el que maneja un carro de caballos carro y abriga de israel y elías arroja el manto y el manto queda para el liceo cuáles son las tres escenas del manto cuando elías abraza a el liceo cuando elías golpea con el manto las aguas y cuando elías deja caer el manto del carro de fuego y el liceo lo recoge así se convierte en el heredero del ministerio profético con elías el liceo queda con el manto de elías y ahora el liceo se devuelve el día se había ido atravesando el río el liceo se devuelve toma el liceo toma el manto el liceo y en una escena impresionante hace esta pregunta ¿dónde está el dios de elías? es una invocación extraña casi desafiante a dios y utilizando el manto de elías vuelve a golpear las aguas que entonces se abre nuevamente y el liceo se devuelve hacia el pueblo de Israel llevando el manto de elías llevando la identidad de elías llevando la enseñanza de elías ¿qué aprendemos de el liceo? ¿qué aprendemos de todo este lenguaje tan extraño? antes de sacar unas dos o tres lecciones quiero recordarles lo que dije al comienzo de esta enseñanza nadie en todo el antiguo testamento hace más milagros que el liceo el liceo por ejemplo en alguna ocasión estaba con un grupo con una comunidad carismática de la época y uno de los hombres que estaba utilizando un hacha nueva y costosa al hacer un movimiento se zafó la pieza metálica la que corta y cayó al agua por supuesto se hundió y el hombre se lamentó y le dijo al profeta era una hacha nueva y buena y uno de los muchos milagros que hizo el liceo fue lograr que la pieza metálica flotara como si fuera madera para que pudiera recogerla este hombre pero es que fueron muchos milagros la mayor parte de esos milagros están en el segundo libro de los reyes en la biblia para que te vuelvas más aficionado a la biblia en el segundo libro de los reyes donde termina la historia de elías está la historia del liceo y sus muchos milagros agua que no se podía beber y que el liceo volvió potable y muchos más que aprendemos de el liceo tres cosas primera el liceo es un gran líder no esa no es la primera me equivoqué esa es la segunda porque antes de ser un líder fue un gran discípulo el liceo mostró lo que significa ser un verdadero y gran discípulo ¿por qué? porque respondió con prontitud de la llamada porque se dejó enseñar y corregir y porque fue constante hasta el final hermanos en nuestra iglesia católica necesitamos buenos discípulos nuestros obispos lo dijeron en la conferencia episcopal en aparecida en Brasil necesitamos dicen los obispos nuestros discípulos misioneros necesitamos discípulos gente que quiera aprender gente que quiera formarse gente que quiera hacer el camino discípulo discípulo el liceo es un modelo de discípulo y le repito por qué porque el liceo respondió con prontitud se dejó enseñar y fue perseverante nuestra nuestra iglesia católica en México y en Colombia y en América necesita discípulos gente formada hay un refrán que muchos repiten católico ignorante seguro protestante y hay un buen sacerdote yo lo admiro mucho el padre Pedro Núñez que sale mucho en el canal católico de WTN y él tiene un programa de hace muchos años muy buen programa que se llama conozca primero su fe católica ese programa podría ser sea discípulo sea un buen discípulo conozca su fe lo que no se conoce no se aprecia el que no conoce lo que es la iglesia no la valora conoce tu iglesia y que es conocer la iglesia es conocer la doctrina claro para que no llegue cualquier sacerdote y te convenza de cualquier cosa para que no llegue cualquier pecado y te cambie la mente porque hay gente que cambia de catecismo cuando cambian los pecados entonces si la persona se acostumbra a mentir ya quiere que la mentira no sea pecada si la persona vive en adulterio ya quiere que el adulterio no sea pecado si la persona practica la homosexualidad le encantan las conferencias de un sacerdote que habla mucho de acoger al homosexual pero jamás habla de la conversión de la práctica homosexual de eso estamos sufriendo que no hay discípulos mejor dicho que faltan muchas más necesitamos gente formada necesitamos buenos discípulos y el liceo antes de empezar a predicar y hacer milagros aprendió en la escuela de elías que era un gran maestro y por cierto un maestro muy exigente ahí aprendió el liceo pregunta tú que estás haciendo para formarte en la fe dónde y cómo te estás formando en la fe eres discípulo pero no es sólo conocer la doctrina conocer tu iglesia católica es conocer la historia cada vez que vengo a México me encuentro con tantos testimonios que me impactan por una parte de todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen en Guadalupe porque ustedes seguramente ya saben que esa tilma de Juan Diego esa tilma de Guadalupe es todo un evangelio escrito en el lenguaje indígena con los signos y símbolos que están ahí eso hay que conocerlo y hay que amarlo ¿por qué no le damos un aplauso a la Virgen de Guadalupe? en una de mis visitas a este amado país estuve en Guadalajara entré a la catedral a mano izquierda recién la entrada hay una colección de reliquias de los que dieron algunos de los que dieron su vida en toda la lucha cristera eso hay que conocerlo no es que todos los cristeros fueran santos pero muchos muchos dieron un testimonio impresionante y claro que hay muchísimos mártires mexicanos muchos que amaron a Cristo hasta el extremo hasta morir por él eso hay que conocer eso es ser discípulo si tú no sabes que hubo gente que se hizo matar por Cristo quizás estás viviendo tu vida cristiana con gran mediocridad porque uno tiene que apuntarse a los que arden para tener fuego dentro escriba eso que también le conviene uno tiene que apuntarse a los que arden para tener fuego dentro y para eso hay que hacer discípulo hay que conocer la historia para saber lo que está contenido en el grito viva Cristo Rey hay que saber lo que eso significa y también hay que conocer a los traidores a los que traicionaron su fe porque nosotros hermanos queridos estamos hechos del mismo barro el mismo barro sirve para hacer grandes mártires o grandes traidores el mismo barro pero hay que conocer esa historia y hay que conocer la liturgia para valorar que es lo que pasa en un altar para amar nuestra misa para adorar a Jesús con todo el corazón hay que saber hay que formar hay que ser discípulo ser discípulo también es conocer por supuesto los santos y los maestros de espiritualidad yo veo gente comprando cosas esotéricas libros de el secreto métodos de superación personal cursos nuevos de yoga cien mantras para cambiar tu vida meditación zen mucho católico se mete por cualquier vericueto que muchas veces está repleto de trampas mortales conoces los maestros los grandes doctores yo cito con mucha frecuencia a santo tomás de aquino y a santa catalina de siena que me han hecho muchísimo bien muchísimo bien cuando algunos de ustedes con cariño me dicen padre sus predicaciones me han servido yo les tengo que decir con sencillez mis hermanos yo no creo que yo sea original de nada lo único que yo trato de hacer es abrir los tesoros de la biblia y de la fe y de la iglesia eso es ser discípulo y eliseo fue un gran discípulo y nuestro mundo necesita hoy grandes discípulos pero hay que formarse aprovechan los caminos de formación que te ofrece tu carroquia tu diócesis aprovechan como lo están haciendo ustedes hermanos queridos yo sé que ustedes están aquí porque quieren recibir de la fe bien por eso bien hecho fórmate conoce tu fe conoce los santos conoce la liturgia conoce la historia conoce la espiritualidad conoce la doctrina conoce la biblia entonces se va a cumplir en ti lo que dice Efesios capítulo 4 que dice que ya no vamos a ser como niños que cualquiera nos mueve y nos lleva a cualquier parte que eso está pasando en Colombia y creo que está pasando en México y en muchas partes porque yo soy misionero y yo misionero voy a muchas partes y me doy cuenta que los católicos a veces somos como burritos que cualquiera enlaza y lo lleva para donde quiere no más no más de eso por favor no más que conozcas y que valores tu fe el liceo el liceo fue un gran discípulo y se dejó formar hasta el final segundo el liceo fue un gran líder la palabra líder viene del inglés to lead es ir delante guiar elías fue un gigante de la fe pero elías era un hombre muy solitario no hizo comunidad la biblia nos cuenta en el segundo libro de los reyes que el liceo acompañaba y dirigía a una pequeña comunidad de profetas elías magnífico el liceo el liceo llevó el mensaje a muchos más el liceo fue un multiplicador este es el verdadero líder el liderazgo no está solamente en los números que son importantes y que bueno que vengan muchas personas y que vengan muchas más avísenles para que sus amigos vengan miren todas esas sillas que están vacías todavía esperando a los amigos de ustedes invítenlos el número es bueno pero lo grandioso es ser multiplicadores y eso fue el liceo había una comunidad de profetas y esa comunidad de profetas fue un sueño un deseo grande que ya tuvo Moisés porque en alguna ocasión el ayudante de Moisés que se llamaba Josué le dijo mira hay dos que no vinieron a la asamblea y están profetizando allá frente a su casa y Moisés le respondió a Josué está celoso de mí ojalá todo el pueblo fuera profeta primero que tú te formes pero segundo vuélvete un multiplicador que estás haciendo tus estudios de colegio pregúntate a cuántos de mis compañeros les he contagiado pero no de gripa ni de COVID a cuántos los he contagiado de amor apasionado por Jesús multiplicadores Eliseo fue un multiplicador y en eso en particular le gana Elías tienes amigas tienes redes sociales seguro que sí hoy mucha gente las tiene tienes amigas amigos eres un multiplicador no tienes que estar echando sermones todo el rato no pero que no se te olvide vivir de tal manera y hablar de tal manera que muchos más miren tu perfil miren tu perfil y digan yo quiero ser como esa muchacha hace poco me decía una amiga refiriéndose al perfil de Instagram de otra chica que también conozco me pareció tan bonito lo que dijo la primera dijo de la segunda que no la conoce no se conocen entre sí dijo es que yo quisiera ser como ella que bonito vuélvete un multiplicador haz encantador haz que sea encantador y fascinante ser de Jesús vuélvete un multiplicador tercera enseñanza de Eliseo Eliseo el de los milagros la flecha victoriosa de Dios Eliseo un hombre de fe un hombre de fe impresionante el tiempo que vivió Eliseo no fue bueno había mucha brujería brujería que era impuesta desde el poder porque los reyes de esa época como Ahab y su esposa que era bruja literalmente que se llamaba Jezabel empujaban y presionaban en favor de la brujería Eliseo no se desanimó Eliseo puso su confianza en Dios y con cada milagro mostró Dios es más grande Dios es más grande esto es tener fe que pasan muchas cosas catástrofes naturales manipulaciones de poder conflictos políticos confusión moral sé tú un Eliseo que en medio de las confusiones y en medio de todo lo que se da estés mostrando con tu serenidad con tu alegría con tu coherencia de vida Dios es más grande quiero terminar mis hermanos quiero terminar con tres cosas primera quiero recordarles tres palabras que necesitan hoy los padres de familia los catequistas los misioneros las religiosas nosotros los sacerdotes verdad libertad dejar de asustarse por todo y autoridad quiero recordarte eso porque es actual quiero recordarte que necesitamos ser discípulos como Eliseo líderes como Eliseo y creyentes como Eliseo y quiero pedir que nos pongamos de pies para hacer una última oración pongámonos de pies vamos a pedir al Señor que nos renueve que nos confirme que nos fortalezca y que nos dé gran alegría para vivir nuestra fe cantemos suave yo tengo un amigo que me ama que me ama que me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama con su amor que me ama que me ama que me ama con su miedo amor ahora hace el ejercicio de mirar alguna persona que tenga cerca mira a alguien y dedícale la canción tú tienes un amigo que te ama y díselo confirmándolo en la fe si la persona es fea mírala con más amor tú tú tienes un amigo que te ama te ama te ama tú tienes un amigo que te ama su no te es Jesús háblale con cariño a esa persona que te regala que te regala que te regala con su tierra y amor que te regala que te regala que te regala con su tierra y amor Padre Dios que con tanta misericordia has querido regalarnos donarnos el don de tu espíritu para que arda como fuego encendido en nuestro pecho y podamos ser testigos tuyos Padre Dios colma de tu divino espíritu esta asamblea el fuego de Elías venga sobre nosotros como llegó al corazón de Eliseo el manto de Elías nos envuelva para que aprendamos a ser fieles aún en medio de la dificultad la autoridad de Elías y de Eliseo venga sobre esta asamblea para que tengamos Señor la fuerza de ser testigos y el don de fascinar a nuestros hermanos en el evangelio de salvación gracias por este momento gracias por este congreso gracias por todos que han dicho y seguirán diciendo si Señor te alabamos te amamos te adoramos te bendecimos hagamos la prueba de la consigna aquella a ver como suena viva Cristo Rey viva y que tal si ustedes dicen completo viva Cristo Rey a ver como suena uno dos tres eso es melodía para mis oídos porque yo siento que a medida que vamos siendo discípulos y vamos siendo líderes y vamos siendo creyentes somos fuerzas nuevas vida nueva el mundo agoniza se multiplican los suicidios crecen las cifras de depresión y de ansiedad pero el cristiano es una luz que enamora una vez más uno dos tres a ver listos uno dos tres el aplauso para nuestro señor Jesucristo por favor aplausos aplausos aplausos